Buenas, soy José Barrancos, director deportivo del Centro de Adiestramiento Canino Xecalcán. Venimos aquí a ofrecerle el adiestramiento de vuestro cachorro. Si necesitáis cualquier tipo de ayuda, bien en la sociabilización de vuestro cachorro, en la formación, en la educación del cachorro, en el domicilio, en la caza, en un ambiente sano y natural, aquí estamos para ayudarle cualquier necesidad que tengáis, pues a su disposición estamos. ¡Gracias!